Entraste este vídeo porque me imagino yo que tu computadora ya no es la misma que cuando usaste por primera vez está lenta cada vez tienes menos rendimiento en los juegos entre otros pero hoy vamos a solucionar este problema y aumentar más su rendimiento antes de empezar con el vídeo te invito a dejar tu like y un comentario quiero hacer una aclaración no te hagas grandes expectativas de tener un demasiado muchísimo rendimiento tener una computadora un poco vieja aunque si notarás pequeños cambios muy buenos así que bueno vamos a empezar con el paso número uno de esta lista muy bien lo primero que vemos de acá en la barra de tareas y como vemos acá tenemos el icono de windows pues vamos a darle clic ahí y vamos a escribir en el buscador cmd cuando tengamos este icono que nos aparezca aquí vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador veremos que aquí se nos abre esta ventana ok entonces lo que vamos a hacer es primero copiar el comando estos comandos yo se lo dejaré en comentario fijado o en la descripción de este vídeo bueno vamos a copiar este comando que nos sirve para saber si nuestro disco duro necesita una de fragmentación pero ojo si tú tienes un ssd no hagas este paso porque no es necesario hacerlo pero en un hdd si sirve ok como ya tenemos eso en claro pues vamos a pegar esto el comando lo vemos dice equivocando en el sistema y también está en este caso me dice que este volumen no necesita de fragmentación o sea porque yo lo de yo yo de fragmenté esto anteriormente en tal caso de que a ti te aparezca este volumen necesita una de fragmentación pues vamos a copiar el segundo comando que yo les dejaré en la descripción del vídeo o en los comentarios ok pegamos el comando entonces vamos a darle aquí en enter ya que vamos a esperar un buen rato después de esperar un largo rato de que se desfragmente nuestro disco duro pues para saber eso si termina la desfragmentación subir un poco arriba y de mí nos debe de decir que la operación se ha completado correctamente ya después de haber esperado un largo rato pues ya aquí podemos hacer lo siguiente que es con esta misma ventana de cmd que bueno vamos a utilizar ahora este comando que yo les dejaré también en la descripción o en el comentario fijado del vídeo ok vamos a copiar el comando y pegarlo en la ventana cmd vamos a darle enter y como vemos se nos abrirá esta pestaña o esa ventana que tenemos acá y darle al botón de aceptar ok vamos a esperar a que se nos abra otra pestaña o otra ventana más que es esta la que está acá que dice el liberador de espacio del disco y está analizando todo lo que tenemos nuestro disco duro los archivos basura que nosotros tengamos no y bueno hay que esperar a que la barra verde se vaya hacia la parte derecha aunque cuando ya termine ese proceso vemos que tenemos esta ventana vamos a seleccionar los archivos que queremos borrar en este caso yo quiero borrar archivos temporales la papelera de reciclaje archivos de recursos de idioma yo no quiero que se me eliminen aquí esta cosa de descargas voy a eliminar esto que está acá y eso ya este es un poco más selectivo porque nosotros vamos a seleccionar lo que nosotros queremos eliminar ok entonces pues yo seleccione todos excepto el que dice descargas darle al botón de aceptar y cuando leemos el botón de aceptar debemos de esperar otro rato más a que se termine de liberar un poco el espacio de nuestro disco duro porque más que todo son archivos basuras que nosotros no necesitamos y ya que como vemos ya se cerró la ventana automáticamente así que vamos a utilizar este otra vez la ventana cmd que son para otros comandos más estos son los últimos comandos que nosotros vamos a utilizar en la ventana cmd estos dos primeros que tenemos acá son para eliminar los archivos temporales los archivos temporales son los archivos que se nos crean en lo largo que utilizamos la computadora son archivos basura que no utilizamos básicamente entonces pues vamos a copiar el primero y luego pegarlo en la ventana cmd este ya cuando aparezca todas estas cosas que tenemos acá significa que se elimine una parte de esos archivos temporales ahora vamos por el segundo comando que es este que está acá yo igualmente se los dejaré en la descripción o en el comentario fijado vamos a darle en enter y ya acá en estos en el segundo comando son menos cosas esto es 100% seguro no le va a ocasionar nada a tu computadora y más bien ella te va a agredir ahora vamos con los estos tres comandos que sirven para deshabilitar algunas funciones que nosotros no utilizamos de windows 10 entonces vamos a copiarlo uno por uno y pegarlo en la ventana cmd y ya vamos a despedirnos de la ventana cmd porque ahora vamos con otro paso más para poder mejorar un poco el rendimiento de esta computadora ok perfecto en este paso pues vamos a llegar nuestro navegador de google o cualquier navegador que nosotros dispongamos vamos a escribir gamefire 6 y luego vamos a darle en enter después vamos a seleccionar la página oficial que en este caso me aparece de segunda posición es importante que venga esta página oficial y no lo descarguen desde otro ok y nos mandará a esta página vamos a darle aquí al botón de download now y luego a este botón verde que dice free download y ahora por último paso hay que darle otra vez al botón de download now aquí ya en esta parte se descargará automáticamente ustedes se preguntarán que para qué es esto pues este programa de optimización puede aumentar el rendimiento de juegos de nuestra pc la aplicación cuenta con una función de optimización en tiempo real que puede controlar de forma activa así como eliminar procesos en segundo plano que no utilizamos para optimizar la experiencia de juego también incluye otra característica de mejora del rendimiento como la herramienta de configuración de ajustar optimizador de aplicaciones entre otros ok este es básicamente de lo que sirve el programa para nuestra computadora que nos va a ayudar muchísimo al momento de jugar para instalar este programa es muy muy sencillo como cualquier otro pues tenemos esta ventana que está acá seleccionamos el idioma español y luego damos al botón de siguiente luego hay que darle otra vez de siguiente acepto los términos siguiente siguiente y luego instalar ya acá vamos a esperar a que esta barra verde se vaya a la parte derecha que eso indica que ya la instalación ya estaría listo pues se nos abrirá esa ventana que tenemos acá y lo que vamos a hacer es cerrarla evidentemente ok vamos a hacer lo siguiente tenemos aquí la ventana de instalación finalizada bueno entonces vamos a darle clic o sea activar todas las opciones que tenemos acá vamos a activarlo y darle al botón de finalizar se abrirá otra ventana pues esta la vamos a cerrar y acá debemos de esperar a que se nos abra el programa y muy bien básicamente lo que vamos a hacer ya en esta parte llegado al punto de tener el programa abierto es buscar nuestro juego como hacemos esto pues en esta misma aplicación en la barra que tenemos aquí arriba dice una opción de agregar juegos y luego vamos a darle a esta carpeta que tenemos acá y ya acá ustedes buscan su juego y si no lo tienen aquí pues vamos a darle al botón de más y ya aquí ya pueden buscar el acceso directo de ese mismo juego lo voy a adquirir en abrir y luego a ok como vemos ya se agregó el juego y pues ahora como vemos acá tenemos una opción que dice activar el modo de juego cual vamos a darle clic ahí y aquí el programa va a hacer sus cosas de optimización y todo eso ok entonces a esto va a demorar un poco hay que esperar a que termine de cargar muy bien cuando ya tengamos esta parte de acá en esta misma ventana nos dice que seleccione el proceso, servicios y tareas que nosotros no necesitamos, básicamente va a decir eso que cuando nosotros ya terminemos de jugar pues va a restaurar el mismo sistema así que yo en este caso voy a seleccionar el Discord, todos los procesos de Discord como vemos el impacto es de medio y ya los demás debajo y para saber si ese proceso consume mucho pues vamos a ver en esta parte de impacto vamos a ver si es de medio o es alto, si es alto pues vamos a quitarlo evidente voy a darle aquí a este botón de ok entonces como vemos aquí dice Game Fire activando el modo de juego, aquí un informe del modo de juego que son los procesos de antes y todo eso, todo un informe, un resumen de lo que ha optimizado lo que es este programa ya podemos cerrar esta ventana que tenemos acá y bueno aquí podemos ya optimizar los procesos directamente para finalizarlos vamos a seleccionar cualquier proceso, el que sea que yo voy a quitar este que se llama Park Control entonces para finalizar ese dicho proceso que necesitamos vamos a darle aquí en proceso de finalizado y ya aquí se va a finalizar el proceso igualmente vamos a hacerlo con cualquier otro proceso que nosotros no queramos como vemos si nos dice el botón de desactivar de modo de juego significa que ya está activado y podemos iniciar el juego o sea ya cuando esté aquí podemos darle ahora en iniciar aquí tenemos ya el juego ejecutándose y perfectamente ahora si podemos jugar nuestro juego y a disfrutarlo no pues ahora cuando terminemos de jugar y todo eso si quiere vamos a darle aquí a salir y bueno básicamente este es el uso que vamos a darle al programa pues iniciar nuestro juego desde este mismo ahora vamos al siguiente paso de optimización de juego bueno en este siguiente paso lo que vamos a hacer es escribir en nuestro navegador y vamos a seleccionar su página principal que es esta en mi caso me aparece de primera posición y luego de eso nos vamos por acá un poco más abajo vamos a la parte donde dice download ir a la segunda opción entonces vamos a darle clic aquí y luego en iniciar descarga vale por mientras que se descarga les digo yo que este programa sirve para reducir el uso de nuestra memoria ram a cada cierto tiempo y a cada cierto uso de memoria ram y básicamente eso pues vamos a instalarlo y luego de eso pues configurarlo para que el programa tenga un buen uso en nuestra computadora entonces vamos a abrir el setup y darle en next yo acepto siguiente y install luego vamos a darle en next de nuevo y después vamos a activar esta opción que se llama room mem reduct hay que darle al botón este que dice finish y se abrirá esta ventana hay que ir de esta ventana a la parte que dice archivos y luego a configuración después vamos a activar estas dos opciones que creo que ya Paul Default la trae o si no bueno la activan que es carga al iniciar sistema y iniciar minimizado luego en esta en limpieza de memoria activamos estas tres opciones que yo también creo que Paul Default ya viene activamos estas tres opciones y ahora en gestión de memoria ustedes tal vez lo tengan en desactivado pues la vamos a activar y en la parte donde dice limpiar por encima de ponemos 90 o 80% yo lo que yo recomendaría es que lo pongan 90% si nuestra memoria ram se usa 90% pues este mismo programa lo que va a hacer es reducir ese mismo uso ahora en limpiar cada vamos a poner 30 esto quiere decir que a cada 30 minutos este programa va a reducir el uso de la memoria ram ya podemos darle aquí el botón de cerrar y luego limpiar memoria este programa es muy muy siempre lo diré es muy importante a la hora de jugar si tú tienes 4 8 2 o incluso no sé 12 gigabytes de ram pues este programa te va a ayudar muy mucho así que pues ahora vamos al siguiente paso que es el último y muy bien en este último paso lo que vamos a hacer establecer una afinidad de juego para que el procesador se enfoque más en el juego básicamente así que para ello vamos a ir al administrador de tareas pero antes debemos de tener el juego abierto muy bien cuando ya tengamos el juego vamos a ir directamente al proceso de este mismo que en este caso a mí me aparece este icono que está acá que es el juego entonces vamos a darle clic derecho e ir a detalles vamos a esperar y aquí automáticamente el proceso raíz de este juego se va a seleccionar así que ahora vamos a darle aquí en establecer afinidad si ustedes los tienen todas estas cosas en deshabilitadas vamos a seleccionar todos los procesadores y luego hay que darle aceptar después de eso vamos a darle clic derecho sobre el proceso este y darle en prioridad alta y luego vamos a darle cambiar prioridad ahora en caso de que tú necesites una aplicación en segundo plano si o si quitarle la prioridad vamos a ponerlo en bajo y poner la afinidad con cpu 0 y 1 excepto los programas que descargamos anteriormente por ejemplo yo en este caso yo quiero tener el steam abierto pero para que no me consuma mucho cpu yo lo que voy a hacer es lo siguiente seleccionar el proceso del mismo darle clic derecho ir a detalles se seleccionará el proceso raíz voy a darle establecer prioridad la voy a poner y por debajo de lo normal darle cambiar prioridad y luego establecer afinidad y solo selecciono que el cpu 0 y cpu 1 luego voy a darle aquí en aceptar esto es más que todo para que este proceso no nos consuma mucho al momento de jugar si es que tú quieres tener eso abierto así que bueno eso básicamente lo que hay que hacer entonces ya cuando cerremos el juego seleccionamos el proceso anteriormente que en este caso es steam y luego lo voy a poner como esto estaba prioridad normal la prioridad y establecer afinidad lo pongo en todos los procesadores como estaba antes las recomendaciones que yo les daría para poder aumentar un poco más el rendimiento es eliminar el software no deseado o no utilizados haciendo esto facilitará el espacio valioso y le permitirá a tu procesador de que dedicar su poder en los juegos otra recomendación más vamos a evitar tener los antivirus desactivados al momento de jugar tener que mantener nuestra computadora actualizada en vez en cuando que hay que checar eso tiene siempre el escritorio limpio esto para que inicie también el sistema operativo un poco más rápido y por último mantener siempre la computadora o laptop limpia que no tenga polvo para que no sufra el thermal trotting en conclusión pues para llevar una buena optimización debemos de tener que haya suficiente espacio de memoria ram y haya suficiente espacio en el disco tener los drivers correctos y actualizados que le dije anteriormente y mantener una buena configuración tanto de la cpu y gpu que básicamente fue todo lo que hicimos en este vídeo resumido para no dejar más árbol de boca pues porque puede haber personas y algunos pasos no les funcionaron yo les dejaré una lista de reproducción en la parte superior derecha en la cual hay muchísimos vídeos puedes ver todos los métodos que yo utilizo para optimizar el windows 10 en juegos ahora sin más nada que decir te invito a que dejes un like tu comentario y nos vemos en la próxima